Even if I lose my soul Y ya está la gran final que viene en nada el 20 de febrero El resto de la entrevista la versión completa en el canal de YouTube de SC Plus Internacional en los próximos días Así que nada, que la disfrutéis ¡Hola, hola Alessandro! No, estoy solo brincando ¡Hola, hola Alessandro! Es una broma Hola a todos y bienvenidos a SC Plus Muchas gracias por escucharnos Hoy tenemos a un invitado especial Nada más ni nada menos que Kim Runehagen Uno de los finalistas del Melody Grand Prix Noruego Que ha conseguido pasar a la final con My Lonely Boys Una increíble balada muy emotiva y muy personal Bienvenido a SC Plus Kim Hace mucho que yo no estaba por aquí Pero estoy feliz hoy de volver y además contigo ¿Cómo estás? Oh, estoy bien ¿Cómo estás? Estoy muy bien Es un poco abrumador todo esto Como que todo el mundo ahora quiere un trozo de ti Como cuando estuve en el Idol Noruego en 2007 Pero es raro después del confinamiento por la pandemia Llevo sin hablar con gente mucho tiempo No he hablado con gente en un tiempo No he hablado con gente en un tiempo No he hablado No he hablado Eso es lo que el coronavirus está haciendo para ti Bueno, es lo que está ocurriendo con el coronavirus Y lo que está pasando en todo esto, ¿no? Estamos luchando contra ello Pero sin embargo, tú has podido comunicarte con la música Que es lo más importante, ¿no? No lo estás haciendo Estás comunicando con la música Eso es lo más importante ahora Muchas gracias Sí, es muy guay Y bueno Es especial poder estar en un escenario Hablar sobre experiencias personales Sentimientos Y la aprobación que me dio la gente Que me eligió como uno de los finalistas Fue increíble Fue fantástico No sé muy bien por dónde empezar Porque hay demasiadas cosas de las que quiero hablar Estamos hablando de Eurovisión También del Melody Grand Prix Sí, pero me quiero centrar también en tu carrera profesional En Idol En La Voz En muchos programas en los que has participado Pero en primer lugar Bueno, el Melody Grand Prix My Lonely Boys tiene ese toque emocional Que es necesario No para llegar a la audiencia Para llegar a tener el favor de la audiencia En cuanto a esta canción ¿Cómo diste con ella? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo la escribiste? ¿Y por qué decidiste presentarla a la presencia? ¿Cómo llegaste con la idea de la canción Y luego la presentaste a la canción Sí La cosa es que la NRK me pidió participar Pero yo les comenté que no tenía la canción adecuada para hacerlo Así que ellos me ayudaron con una sesión en grupo de composición Tuvimos dos días e intentamos hacer algo de música Pero ¿qué pasó? Que el primer día escribí Walking in my sleep Que precisamente ha participado en la última semifinal de la mano de otro artista ¿Puedes decirme el nombre de la cantante? Porque es que ahora mismo no recuerdo muy bien ¿Hay tantos finalistas y tantos participantes? Ah, vale, vale Ella es la intérprete de la canción que escribimos durante el primer día Y en el segundo intentamos crear una balada Así que escuché la canción de Celine Dion que se llama Ashes Y como te he dicho, quería ese sentimiento, ese estado de ánimo que necesita una balada Y empezamos a poner algunos tambores y algunas pequeñitas cosas Luego me puse detrás del micrófono y la canté Y ya dijimos, bueno pues ya está, la tenemos Sé por qué la escribí, la canción trata de la sensación que uno tiene al encontrar a la persona indicada Pero que en realidad no lo es Es una historia sobre mí mismo, un chico que estaba en Londres en 2019, es bastante personal Y creo que la canción refleja cómo me sentía en el tren entre Heathrow y mi casa Cuando lloraba y me sentía mal y pensaba, ¿por qué no ha funcionado? Y este chico, bueno me refiero, ¿sabes sobre ti actualmente? ¿Seguís en contacto? Bueno, hace unos tres meses me envió un mensaje donde me preguntó que cómo estaba Y le dije que sí, que estaba bien y todo el tema O sea, él sabe que estás compitiendo para representar a Noruega con una canción que abra sobre él Es que es impresionante Y de verdad pienso que es muy bonito, ¿no? Que le haya gustado Lo es, lo es Bueno, tengo una pregunta que me acaba de venir a la cabeza ¿Crees que la música que se hace en el Melody Grand Prix es algo que siempre he querido preguntarle A alguien que estuviera participando pues en un concurso como este, ¿no? O si no es como este en el Melody Festival en la Suecia Puesto que allí también se dice que la música que se hace para participar en el festival Está escrita especialmente y valga la redundancia para el festival ¿Se dice lo mismo en Noruega? Incluso en España esto pasa, ¿eh? Que muchos artistas tienen el festival como que las canciones que se escriben para él mismo Están especialmente escritas para ese proyecto ¿Pasa lo mismo en Noruega? ¿Crees que esto es algo malo? No Creo que esa es la razón por la que en algunos medios de allí La gente pues odia la canción y Eurovisión Dicen que es algo raro, un show de frikis En definitiva muchísima basura sobre Eurovisión y sus canciones Mi canción es para Eurovisión, para el Melody Grand Prix, sí Pero también podría haber sido perfectamente una canción para una película Teníamos que crear algo para que impresionara en televisión y así sucedió Por eso podríamos hablar de que se trata de una balada clásica del Melody Las hemos escuchado antes, por ejemplo, con Attention, Arcade Hay muchas referencias y al final es desarrollo y evolución Puedes hacer una balada y explorar ese registro Pero déjame añadir que la forma en la que interpretas la canción es algo que no hemos visto en mucho tiempo Que un cantante con esa voz Al menos, bueno, en lo que va de preselecciones este año Muchas gracias Sí, probablemente canto una de las notas más agudas de la historia del Melody Grand Prix Te dije al principio que me impactó mucho Y creo que ahora que te vas a subir de nuevo al escenario del Melody Grand Prix en la final Tienes una competencia muy fuerte, muy dura Este año están Kino, está Tix, está Adlet Patterson, está Kaya, Emily, Ray Lee Todas canciones que han sido votadas por el público o que son artistas ya previamente consolidados Emily, Ray Lee, Ray Lee, sí Pues realmente creo, y te voy a ser sincero Aspino a entrar en el Top 4 este año Y creo que en él estaremos Ray Lee, Kaino, Emi y yo Me, Ray Lee, Kaino y Emi 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 ha traído algo muy diferente e interesante a la vez La semifinal de este sábado pasado también ha estado muy bien Y tengo curiosidad por saber a quién realmente Dejando un poco al lado todos los participantes del Melody Grand Prix de este año A quién realmente de la industria noruega, de la industria musical en tu país Te gustaría ver representando en Eurovisión Sin contar a los artistas este año, es una gran pregunta No sé Creo que debería ser alguien que pueda bailar También debe tener un buen directo Y que pueda entrar en las listas de pop Y, por supuesto, en el Melody Grand Prix Así que diría que Julie Bergan Me encanta, es genial, totalmente, sí, estoy de acuerdo Sí, creo que ella haría un muy buen trabajo Y podría estar en el Top 3 de Eurovisión Definitivamente sería increíble que ella fuera a Eurovisión Así que me gustaría que Julia pudiera ir Me encanta, es increíble Por último, estoy seguro de que sí Me gustaría saber si podremos en los próximos meses, en el futuro Seguir escuchando esa voz tan inspiradora, esa voz tan soul que tienes Nuevas canciones, un EP, un álbum Bueno, estoy seguro que vas a petarlo en la industria musical noruega Pero, ¿qué tienes entre manos? ¿Verdad? 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 Yo estoy con MTG Music por el Melody Grand Prix Así que tengo un contrato Y ya tengo pensado sacar un nuevo single dentro de dos meses Después de la final Una canción que ya está casi lista Y justo después de la final Voy a ir directamente al estudio Intentar escribir, pasármelo bien y crear más música Quiero lanzar uno o dos singles más este año Aparte de My Lonely Voice Perfecto, o sea que tendremos dos singles más aparte de My Lonely Voice O sea que si vas a Eurovisión va a ser una locura Pero bueno, vas a poder con todo eso y mucho más seguro Vas a superar todo, por supuesto Eso espero Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros Kim, gracias por compartir tus pensamientos Todos los obstáculos que has tenido que superar Para que tu actuación con My Lonely Voice sea perfecta Ya sabes, es muy emocionante y muy personal Llega a la audiencia Y vas a vivir uno de los momentos Uno de los mejores momentos de tu vida El próximo 20 de febrero en la final, estoy seguro Bueno, para acabar la entrevista ¿Nos podrías cantar un poquito de My Lonely Voice a capela? ¿No es un trocito de My Lonely Voice? S.V.A.P? 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 O.P? My lovely voice goes It was great. Ha sido increíble. Es que no me canso de escucharte. Qué voz tienes, qué gran voz. Madre mía, me ha puesto los pelos de punta y eso es que lo dice todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Kim, te deseamos mucha suerte y estoy seguro de que hablaremos mucho de ti en el futuro porque darás mucho que hablar. Eso espero. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Kim. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Thank you. Bye. Adiós. And I tried so hard to let you in But we couldn't fix our broken strings And my lonely voice goes Oh, 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 oh Gracias por ver el video.